¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fue el disparo! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Su blindaje está destruido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Objetivo alcanzado! ¡Listo de cabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Busquemos otro objetivo!